Hola amigos de Roma, hola amigos del Mediterráneo, para muchos el mar de las culturas. Esto es Lignum en Roma, donde hablaremos de la monarquía, la república y el imperio romano. Hoy hablaremos sobre la ciudad y cómo era habitar en ella durante el imperio. No puedo soportar Quirites, una Roma griega, y sin embargo, la proporción de griegos en esta turba es ínfima. Desde hace ya tiempo, el Aisio Sirio se ha convertido en nuestro Tíber, transportando su lengua, sus costumbres, sus arpas orientales, sus flautistas, sus tamboriles exóticos y sus muchachas obligadas a postituirse cerca del circo máximo. Décimo Junio Juvenal, Sátira 3 En la época imperial, Roma es la ciudad, o sencillamente la orbe. Los habitantes del imperio no necesitaban utilizar un nombre más preciso para designar a la capital del mundo, a la ciudad elegida por los dioses para conquistar el orbe. Al parecer de Juvenal, los elementos propiamente italianos habían sido suplandados por extranjeros. Es cierto que Roma representaba un poderoso foco de atracción para todos esos puebles, tanto de oriente como de occidente, que habían caído bajo la dominación del poder imperial. Empujados por el azar o por la necesidad, iban a instalarse en Roma, en una ciudad donde el lujo y la riqueza y los refinamientos y los vicios son tan importantes, tan exagerados, que muchos moralistas romanos, muchos tradicionales romanos hacían fuente de sus escritos. Ni que decir tiene que la superficie de Roma se tuvo que ir extendiendo desde su original tamaño de la república y el mismo Augusto ya anexionó diferentes barrios y la transformó en 14 regiones. El perímetro de la ciudad pasó de más o menos 9 kilómetros y medio bajo la república hasta los 19 con Vespasiano y a 22 kilómetros en el momento de la construcción del nuevo muro que hizo Aureliano allá por el siglo IV. Estas medidas, al parecer, resultaron insuficientes para permitir el repaso armonioso de la población en los nuevos barrios. Había zonas con jardines que rodeaban la ciudad y los romanos más ricos construían allí sus mansiones, pero en el centro existía una población muy pobre, miserable y congestionada. Roma era una ciudad de contrastes. Había extrema pobreza que se codeaba con un despliegue insolente de lujo, exagerado. El lujo se tenía que mostrar. El visitante no puede más que sentirse chocado de ese espectáculo. Cualquier persona que llegara a Roma no esperaría ese contraste. Vuelvo a repetir que son ricos, sillas de lujo, pasando por gente que duerme en la calle con un olor pestilente. Hay muy poca distancia entre las mansiones sino más ante el Quirinal y los edificios, los insolai, los edificios de cinco plantas para pobres que vivían totalmente confinados. La vida de los miembros de la plebe se hace cada vez más precaria. Según los historiadores de la época imperial, se escribe una serie de catástrofes continuas y repetitivas que eran monótonas para los habitantes. Temblores de tierra, inundaciones del Tíber que casi siempre adelantaban epidemias. Era tal la falta también a veces de alimento que los emperadores expulsaban a agentes, a personas en masa. Tras una hambruna muy importante, Augusto mandó pulgar de la ciudad a los gladiadores, a una parte muy importante de los esclavos y de todos los extranjeros, exceptuando de los médicos y los profesores. Afuera, con las bocas inútiles, gritaba. Desde el comienzo del imperio, los príncipes, los esperadores, son los responsables de la alimentación de mucha parte de la población romana. Los varones adultos recibían una cesión del estado de unos 35 kilos de trigo cada mes. Estos eran unas 200.000 personas que esperaban este, llamámosle maná imperial, esta renta básica de aquella época. A esto se le llamaba la plebe triguera. Augusto, además, le dio mucha importancia y creó una magistratura que se llamaba el prefecto de la Anona, que se encargaba del avituallamiento de la ciudad. Es por eso que era tan importante el trigo, el control del precio del trigo en Roma. Había muchos estallidos por causa del hambre, cuando se hacía excesiva, puesto que solamente se alimentaba a los varones. Se especula que sobre el 400 d.C. ya se había abolido esta institución de la Nona en el 300. Una multitud, una muchedumbre desesperada, exigió en el mismo circo que se pusiera en venta sangre y carne humana. Era tal la desesperación que la gente quería comer. Añadir a eso los incendios. Una causa muy importante de muerte es la urbe. Se conoce bastante bien el incendio del 64, cuya responsabilidad se le ha atribuido a Nerón, según últimamente se piensa de una manera falsa, y en el cual también se dice que las culpas se les fue dada a los cristianos. Todo esto parece ser que es mala prensa, pero bueno. Pero también hubo otros más importantes, o igual de importantes como, por ejemplo, el de Tito, en el año 80, en el que Roma estuvo ardiendo tres días, y se destruyeron el Panteón de Agripa, por ejemplo, el Templo de Júpiter o el Teatro de Pompeyo. Estamos hablando de grandes edificios y grandes construcciones, pero nos imaginamos qué podría pasar en esos barrios donde estaba montonada la gente, donde no había espacios por las calles, y donde era una ratonera que era imposible escapar. Cada vez que el fuego estallaba, cualquier barrio de la ciudad se producía en escenas de pánico y de desorden. Dion Casio explica en una de sus historias de Roma una escena, y la explica de la siguiente manera. Un tumulto extraordinario se apoderó de la ciudad entera, y la gente corría de aquí para allí como enluquecida. Algunos que habían ido en ayuda de sus vecinos se enteraban de que su propia casa estaba en llamas. Otros, antes incluso de haber sido advertidos, sabían que lo habían perdido todo. Los que estaban en el interior de los edificios se precipitaban a las calles estrechas esperando poder hallarse seguros afuera, mientras que otros, en cambio, querían refugiarse dentro de las casas. Niños, mujeres, hombres, viejos, todos gritaban o gemían. No se podía ver ni oír nada a causa del humo y los gritos. Algunos se quedaban en su lugar, mudos y atónicos. Muchos de los que transportaban sus bienes, así como los que habían pillado bienes ajenos, se precipitaban unos contra otros, y vacilaban bajo la carga. Imposible avanzar. Imposible también quedarse quietos. Porque todos empujaban y eran empujados. Atropellaban y eran atropellados. Muchos eran pisoteados. Se asistía a todo lo que se produce en una catástrofe de ese tipo, y era imposible escapar. Pues, el que huía del peligro, caía inmediatamente en otro peor, y moría. Tras los incendios, al igual que tras las inundaciones, las enfermedades, las pestes o las plagas, afectaban a la población romana. En el 65, el año después del gran incendio de Nerón, hubo una gran epidemia, en la cual murieron unas 30.000 personas, se dice pronto, y personas de todos los estratos sociales, desde mendigos, hasta gente que vivía en la calle, miembros de la plebe, ecuestres y senadores. En el del año 80 de Tito, se sabe que hubo también unas pestes importantes, y también murió mucha gente, aunque no he sido capaz de encontrar el número, pero parece ser que también fueron bastante. Lo mismo ocurrió en otros incendios, como en el 191 de Cómodo, o en el 283 de Diocleciano. Al parecer, muchas muertes de estas se hubieran evitado si Roma hubiera tenido otro plano urbanístico. Así que, en principio, Roma era una anarquía de calles estrechas y sinuosas y retorcidas, puesto que tiraban de las colinas y era una ciudad que se había hecho sobre la marcha, sin ningún tipo de orden. Nerón, después del incendio, intentó pelear en todo lo que pudo este desorden, pero, al parecer, no pudo. Así que, en términos generales, hasta el final del imperio, las calles de Roma constituyeron un amasijo en forma irracional de calles que dificultaban mucho las comunicaciones. Prácticamente, durante todo el imperio, las calles las podríamos dividir en tres tipos. Por ejemplo, los primeros serían los itera, que eran caminos peatonales, los actus, que eran caminos por los que pasaba un solo carro, y las vía, víae, propiamente dichas, en las que podrían pasar dos carros a la vez, en misma bidirección, o cruzarse. Hay que decir que, dentro de las murallas serbianas, las primeras murallas de la república, había muy pocas vías. que atravesaran la ciudad. Casi todas eran actus, de un solo paso, de un solo carril, o itinera. La regulación de aquella época decía que tenía que tener como mínimo 10 pies, que corresponderían a unos 2,9 metros, a fin de que los habitantes pudieran construir barcones. Aún así, esta regulación no se seguía mucho, pues, como podemos imaginar, la especulación sobre el suelo era enorme y cualquier metro cuadrado, cualquier cosa que pudiera ser edificable, era querida y era adquirida por cualquier especulador inmobiliario. Sumar al inconveniente de la Estreche, su recorrido andulante, pues, seguía la ladera de las colinas y muchas de estas calles recibían el nombre de clibi o rampas, como por ejemplo el clibus capitulinos. Por último, decir que las calles eran generalmente de tierra y estaban sembradas de desperdicio que arrojaban los vecinos desde las alturas de las insolay, de manera que no estaban tan limpias como hubiera querido el gobierno. En este aspecto, César, en una ley póstuma, la que se llamaba la Ley Iule Municipalis, hizo una serie de mandatos, entre ellos, por ejemplo, uno que está muy en boga también hoy en día. Él obligaba a los propietarios de los edificios que estaban en la vía pública a que limpiaran la zona correspondiente a sus muros y a sus puertas. Y al edil de su barrio era el encargado de controlar que se cumpliera esta ley. En caso de que hubiera alguna zona más o menos pública, pues tenía que licitarlo a un... a alguna persona que limpiara. Pero solamente esto. Todo lo demás era responsable cada... los miembros o los propietarios del edificio. En caso de que no limpiaran, pues serían condenados o serían... tendrían que pagar una multa. Bueno, esto no surtió efecto. Seguía habiendo lo mismo y la gente no... no lo hacía. Desde nuestro punto de vista moderno, pues haríamos lo que hacemos ahora, contratar un servicio de limpieza para que limpiara. Pero la idea de que el Estado en determinadas circunstancias asumiera las responsabilidades de los particulares era impensable para un romano. Era imposible. Julio César, cuando dictó esa ley, esto no estaba en su cabeza. Era imposible que él pensara eso. Así que se dejó a los vecinos y los vecinos no hicieron caso a esta ley. Otro tema que también habría que nombrar aquí es el hecho de que tuvieran estas calles tuvieran aceras o no tuvieran aceras. Tendemos a comparar el lujo de Roma o su estructura con la de Pompeya. Pues el hecho de que el volcán la cubriera nos ha hecho ver mucha de la estructura romana. Pero comparar Pompeya con Roma es un error. Primero porque Roma era una ciudad que se hacía sobre la marcha y Pompeya era una ciudad básicamente de ricos. Todo el mundo que vivía allí o prácticamente todo el mundo que vivía allí era aniderada, era gente de dinero. Con lo cual sus infraestructuras también lo eran. Roma no era así. Era una ciudad de contrastes. En Pompeya las calles son anchas y permiten pasar como mínimo un carro. Esto, como ya hemos dicho, en Roma no era igual. Las ciudades hechas ex novo pues se hacían, ya lo sabéis, de manera ortogonal se marcaba el cardo, se marcaba el decumanos y a partir de estas dos calles se hacía todas las demás. Roma era una ciudad totalmente diferente. Así que lo más probable es que prácticamente ninguna de las calles tuviera aceras y que tampoco estuviera pavimentada. Por eso Marcial, por ejemplo, nos habla de un pretor de los Flavios que se había llenado de fango a recorrerlas y Juvenal también se queja bastante de que a veces se quedaba pegado en el barro. Así que probablemente no tenía aceras y si las tenía que eran pocas también lo más normal es que estuvieran llenas de materiales y de productos de las tiendas y de los profesionales que estaban en las tabernales de esas calles porque sacaban sus productos a las calles y esto entorpecía el paso además de todo lo dicho anteriormente el paso de los viandantes. Domiciano intentó hizo un ericto para que todas esas gentes metieran sus productos en las tiendas y no las sacaran pero al parecer no se le hizo mucho caso o como mínimo fue una cosa que se tuvo que ir haciendo y repitiendo cada vez. Aparte de todo esto es durante el día pero otra característica también de Roma era su aspecto al anochecer Roma que decía de iluminación nosotros ahora estamos acostumbrados a que las ciudades tengan iluminación pero Roma no la tenía así que las noches sin luna las calles quedaban en profunda oscuridad y no había no haber luz pues la verdad es que la gente no se atrevía a salir a la calle más que nada porque también estaba poblada por sicari y fractores atracadores y por raptores de toda índela con lo cual el mismo juvenal dice expone que a cualquier persona que saliera por la noche se le trachaba de negligente si no había hecho previamente el testamento los ciudadanos ricos cuando se veían obligados a salir iban acompañados por esclavos que lo precedían con antorcha y lo protegían también Roma disponía de un cuerpo de seguridad ¿no? de las cortes urbanas de las cuales había parte de ellos se dedicaban a ser vigiles nocturnos iban por vista de antorcha y recorrían las calles pero eran pocos y la ciudad era demasiada extensa por ello siempre que se aventuraba alguien a salir lo hacía con bastante aprehensión y con bastante recelo sin llegar a pensar en trágicos desenlaces también habían otros peligros ¿no? que podían acechar al transeúnte por ejemplo podía resultar infectado cuando se abrió una ventana y la gente dejaba caer orines y heces que eran arrojados desde las insolae o cualquier otra cosa que se tiraba a la calle cualquier otro desperdicio como restos de comida a diferencia de lo que se cree una Roma no era una ciudad tan limpia como ya he explicado antes había muchísima gente durante el día entonces durante el día había una intensa animación y mucho ruido se generaba porque había gente que iba hacia todos lados así que el ruido era un cerecedor la estabilinae enseguida que se abrían como la gente no tenía trabajo pues iban y la llenaban enseguida como he dicho antes la gente sacaba los puestos a la calle los barberos sacaban las sillas y afeitaban en la misma acera si las tenían o en la misma calle los vendedores ambulantes ponían sus puestos en cualquier sitio para intentar vender los que vendían comida callejera pues también gritaban para atraer a la gente y la gente pues a veces les hacía caso y otras veces les ignoraba mientras tanto pues cocinaban y subía humo con lo cual aumentaba otra vez la suciedad los maestros estaban en las esquinas o en los pequeños callejones y allí enseñaban a los niños que tenían que iban a sus clases y los trabajadores los artesanos que trabajaban con la forja o con cualquier otro material pues daban golpes y pues bueno podíamos encontrar mendigos llamando para que le dieran limosna y llamando tratando de ganar la compasión así que la gente subía y bajaba por las calles se chocaba con los obstáculos que podía encontrar y pasaba por callejera por calles totalmente sucias y esta era realmente el aspecto diario que tenía Roma cuando pasaba cuando llegaba la noche pasaba una circunstancia muy curiosa y es que la gente se metía en sus casas y no salía todo el mundo cerraba las puertas todo el mundo se refugiaba en sus casas y empezaban a desfilar siguiendo las instrucciones de César por la misma ley que hemos hablado antes la ley ex yulia municipales las bestias de carga los carretones y todo aquel carro que se encargaba de los suministros para la ciudad César había entendido comprendió que la circulación de estos vehículos por estos barrios con estas gentes con las calles estrechas y con tanto tránsito era imposible entendía que Roma tenía que nutrirse necesitaba el material de los carros pero no podían pasar con tanta gente durante el día así que les prohibió el paso durante las horas diurnas desde la salida del sol hasta la hora décima no se permitía el tránsito de los carros por las calles de la urbe cualquier vehículo que no hubiera podido retirarse antes del alba debería permanecer vacío y estacionado se retiraban las bestias y allí quedaba el carro solamente había cuatro excepciones a esta regla tres de ellas eran de temas religiosos o celebraciones por ejemplo se permitía en los días de ceremonias solemnes el paso de las bestales o del sumo sacerdote o de los famines también por ejemplo se celebraba el día que se celebraba el triunfo pues a los carros imprescindibles para celebrar la victoria y los días de juegos públicos pues también cuando eran públicos también se permitía pasar los carros pues de animales o de cualquier otra cosa y una otra excepción era la que corresponde a los carros de las construcciones los carros que estaban encargados de reconstruir los edificios que habían caído y volverlos a rehacer fuera de estos casos que estaban muy especificados durante el día solo circulaban por Roma peatones jinetes y ciudadanos que iban en literas o en sillas portátiles de modo que nadie podía utilizar carros ningún civil podía utilizar carros tirados por bestias durante las horas de prohibición pero claro esto contrapartida pues lo que hacía era que por la noche hubiera un ruido enserdecedor era imposible dormir y esta era la vida de Roma antes hemos hablado de algunas disposiciones de Domitiano por ejemplo que intentaron imponer su voluntad esta ley sin embargo que la hizo César sí que sobrevivió al tiempo la férrea mano del dictador la fuerza la fuerza del divino César sí que duró y esta prohibición duró bastante en el tiempo incluso se extendió Claudio la puso en práctica en todo aquel aquella municipio toda aquella ciudad que tenía la titulación o la característica del municipio en Italia marca Aurelio la puso en todas las del imperio y Adriano hasta limitó los excesos de estos carros de construcción les dio un peso máximo y una regulación de la carga así que si esta prohibición duró puesto que César era el divino César y era muy respetado por todos los ciudadanos Marcial dice que durante la noche cuando los vehículos se estremecen en las insulais con el traqueteo de las ruedas o cuando en el Tíber se oye jadear a los cargadores y a los sirgadores era imposible dormir y otros poetas o escritores de la época también se quejaban y decían en qué casa alquilada es posible dormir el paso de los carros al girar las callejuelas y los juramentos de los carreteros cuando se quedan atascados quitarían el sueño al mismísimo emperador así que esto sucedía durante la noche durante el día Juvenal nos narra su su malestar por la insoportable presa cotidiana y entonces él mismo escribe y dice que se ve empujado por una barabunda que va cobrando fuerzas la multitud que le precede le estaculiza la marcha y la que le sigue viene empujando uno le da con el codo otro con una vigueta el tercero le da la cabeza con una vasija con agua más tarde un ancho zapato le aplasta el pie un clavo de soldado se le hinca en un dedo y su túnica reciente queda hecha jirones de repente cunde el pánico aparece una carreta sobre la que oscila una viga larga a continuación otra que transporta un abeto y otra más con mármol si se rompiera el eje y esta masa perdiera el equilibrio se derrumbaría contra los viandantes ¿qué es lo que quedaría ante sus pobres cuerpos triturados? así que este era el aspecto por el día y el aspecto por la noche en resumen podríamos decir que Roma la urbe la capital del mundo o la ciudad de las siete colinas era una ciudad de contrastes en la que vivía la riqueza más supulenta con la pobreza en supervivencia en la que mucha gente solamente tenía para llevarse el trigo que le daban en la nona era una ciudad bastante sucia en la que sus habitantes no se preocupaban por la limpieza esto entre otras cosas hacía que se contrajeran enfermedades y periódicamente también era una ciudad en la que los incendios eran frecuentes y a veces importantes era una ciudad bastante superpoblada y cada vez tenía más población las calles estaban atestadas de gente y las mercancías de los tenderos salían fuera de la calle con lo cual dificultaba el paso de esta las calles eran estrechas y los carros solo circulaban de noche en este último aspecto el de los carros hay que decir que la la ley de César estuvo muchísimo tiempo en marcha en Roma y lo que hizo fue quitar el transporte rodado de de la ciudad así que Roma intentaba armonizar los aspectos más contradictorios y se adaptaba como podía a las diversas formas que había tenido entre el pasado su pasado en la república y su presente el del imperio intentó hacer lo posible para conjuntar a todos estos elementos dispares hay que entender también que por otra parte esto que hacía se hacía en Roma es una cosa que hoy en día se pretende imponer de nuevo el sacar el tráfico rodado de las ciudades para hacer las ciudades a las ciudades para la gente espero que os haya gustado este primer audio e intentaré mejorar en el aspecto técnico puesto que estoy aprendiendo todavía hasta otro audio amigo del Mediterráneo se olvide de nuevo no no y no no Gracias por ver el video.